El 112 hemos atendido a un accidente de tráfico donde hay un atropello de una mujer de 23 años que sufre traumatismo cráneo encefálico severo, fractura abierta de fémur, fractura cerrada de tibia y peroné y es trasladada grave al hospital La Princesa. También atendemos a los dos ocupantes del coche que se trasladan con contusiones leves al hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Nantes.